Bien, vamos a continuar Bien, vamos a continuar Bien 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 y no hemos encontrado la clave a esta puerta creo que usar la puerta de 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 la puerta vamos a estar aquí ¿Dónde está Adibaraz? ¿Está ahí, no? ¿Está ahí? Ah, vale. ¿Dónde está Adibaraz? 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 Daniel, do not move. ¡It killed her! ¡She was my friend! Calm down, ¿ok? ¡Listo! ¡Leave me alone! ¡No! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No nos gusta eso! ¡Daniel! ¿Dónde está él? ¡Adiós! ¡No es bueno! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Buenas! ¡Llegas en el momento justo para ver lo peor! ¿Qué es eso? Daniel, no me muebles. ¡Y la asustó! ¡Essé su amistadito! ¡Va de cerca! ¡Va! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Fuck! Daniel, estoy muy desculpado. Solo... ...no habría cambiado nada para matarlo. ¡No! 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 Me estoy aquí... ¡Ahh! No, claro, al final y al cabo es la ley, ¿no? El más fuerte. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? No. Lo haces. Bueno... Bueno... ¿Puedes decir algo? No. uh goodbye mushroom you were such a good puppy i'll always remember running through the snow with you and how you you snuggled and i'll never forget you never good girl rest in peace you won't be forgot shan you think she's up in heaven with dad yeah i'm sure he will look after her wait what about his allergies don't worry you know there's no allergies up there they'll be fine together okay we should go it's getting late okay 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 wish we didn't have to go i put both you in charge of the house mushroom so long okay okay uh Gracias por ver el video. 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 Pásalo del niño ese. ¿Qué? 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 Hay problema. ¿Qué? ¿Qué? No me acuerdo de eso. Creo que se siente tan raro estar aquí. Bueno, quizás él puede ayudar. Tenemos que hacer algo. Un oficiero de policía que fue matado, Claire, ¿sabes? Nuestros hijos se murieron por la policía. Lo sé. ¿Qué si Sean es culpable? Te he quedado a dormir en nuestro hogar, lejos de nosotros. Algo, te... Let's just... ...ask él lo que pasó. Y luego... ...figuemos algo. Ok? All right, Steven. Oh, Lord. ¿Estás bien, honey? ¿Quieres más té? Gracias. Estoy bien. Bueno, Sean, ¿Quieres hablar de... La policía nos llamó un mes hace un mes. ¿Estás buscando a ti como... ...as... ...suspects... ...in a homicidio? ¿Y por assault y robbería en un gas station? ¿No, si quieres nos ayudarnos... ...¿Para que te hagas a la policía en Seattle? Es mentira. I just don't want to know if you're innocent. I didn't want Daniel to see dad like that. I felt like I had to protect him. I understand, but... You know the police would separate us, maybe forever. Daniel podría terminar en foster care. No puedes ser seguro, Sean. De todos modos, al menos has conseguido venir aquí vivo. Estamos contentos que también están bien. No me gusta pensar lo que podría haber sucedido a ambos. Tienes que pensar en las soluciones de largo plazo ahora. He intentado. Lo siento. Pero no puedo hacer todo. Entonces... ¿Cuáles son tus planes? Estoy intentando entenderlo. Sí. Solo quiero mirar a Daniel. Esperar a que él se sienta mejor. Antes de tomar el camino de nuevo. ¿Cómo puedes mirar a tu hermano, si ambos van a correr de la policía? También van a estar con nosotros. Oh, Steven. Tal vez que... Después de que tu madre salió. Tu papá nunca queríamos en nuestra vida. No puedo culpar a él. Pero tú aún es parte de nuestra familia. Y... Queremos demostrarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Uh, ¿entonces no te preocupes? ¿Por qué? ¿Por qué? El policía ya llamó a ti. Señor, sí. Pero también te preocupes. Por eso... De hecho, debemos tener cuidado aquí. El beaver creek es pequeño y... ...nosy. We can stay? Serious? Awesome! Oh, Sean, guess what? There's a huge model train upstairs. Hey, you're supposed to be resting, young man. Yeah, yes he is. But he seems better already. Anyway, you and Daniel will stay here. At least until Daniel's better. We'll see what happens next. So, I bet you're hungry. Let me fix you something. How do you feel, Super Wolf? Way better. It's nice and warm in here. And the food? Yum. Yeah. Feels good. Feeling better? You look cozy. Yeah. I love that bed. Thanks, Grandma. Good. Your temperature is down. I'm way better now. You still need to take it easy. How about if we say a little prayer and give thanks? It's like a bedtime story, right? Well, this is a bit like this. Yes. Except the story comes from up there. The ceiling. So, are we ready to pray? Just follow my lead. Sure. We need all the help we can get. Can you ask the blessed dad? And Sean. Um. And Mushroom. And you and Grandpa. And, uh, everybody else. Oh, my. You are so sweet. Thank you, Lord, for bringing Sean and Daniel safe and sound into our house. Take care of Esteban and, uh, Mushroom. Please, give us the strength to get over the hardships of the past and the trials. Yet to come. Amen. Amen. Okay. It's bedtime. Try to get some rest. You still need it. And no roughhousing in here. No worries. We're too tired. Good night. Oh, and... Thanks again. Good night, Grandma. I feel so nice to have a bed again. And the bathroom. I hear that. Plus, you don't smell anymore. Whatever. Well... Claire seems pretty caring. And nice. I guess Stephen is, too. I hope we'll be fine here. I think so. And the more important thing is you'll have time to get better. Sean? Are we in Mom's old room? Nah, I don't think this is the one. Not from what I remember. But it's been a while. Could we... Check it out tomorrow? Maybe find some of her stuff? No way, Daniel. We didn't come here to dig into the past. But... I want to see what kind of stuff she had. Just curious. Daniel. She left us. She's gone. She's nothing. It's just us. You understand? You understand? Hey, man. You've been doing so great with your... Well... You know. I was wondering... How do you do it? Tiene envidia. Uh... I don't know. I concentrate and... It just happens. Wait. Does it hurt? Nah. It's kind of itchy, though. And exhausting. Sorry. Anyway... Remember the rules, right? We really don't want Claire or Stephen to start asking questions. I know. I know. Don't show. Don't talk. Just keep that in mind and... Everything should be fine. Sleep tight. And they will come. Gracias. Una semana después, chaval. Vamos a parar. Coño. Ahora. Ahora.